Gracias, qué gusto saludarles, mucha atención, la primera vivienda, una pequeña vivienda ya ha sido consumida por completo por este incendio que está avanzando aquí en el sector de Corralitos, mucha atención, el fuego está completamente cerca de las casas y en la parte de abajo una humilde vivienda ya ha sido reducida a cenizas, se puede observar como aún está ardiendo, se quemó de un pasón como se dice y cerca de las otras casas, observe usted, mucha atención, está ya el fuego, mucha atención, está completamente cerca de esas viviendas, ya se quemaron los jardines de esas viviendas, ya se quemó todo lo que era maleza, lo que estaba plantado en el solar, no sabemos si sacaron las mascotas porque el fuego las arrapó, las abrazó por completo y se está acercando a otras casas, madre, está bien complicado, cada vez está más cerca este incendio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les preocupa la situación? Sí. ¿Todos los años se produce este incendio? Todos los años. ¿Cuántos años tiene usted de vivir aquí? 15 años. ¿Y siempre se le quema el solar? De los 15 años, solo el año pasado y este año. ¿Quiénes viven en esas casas, ahí abajo, madre? No, ese es de un ingeniero, pero ahí nadie vive, solo el guachimán. Bueno, mucha atención, se ha quemado ya esa pequeña vivienda, dicen las personas de aquí, que es de un ingeniero, pero la misma está sola. Usted puede observar cómo los vecinos de correr tratando de apagar con las cisternas de agua que la UMEPS ha traído, la alcaldía municipal ha traído en este sector y todo ya se está quemando. Se está quemando los solares de estas viviendas allá abajo, a la casa grande que se observa una lujosa vivienda, el fuego se metió, se le ha quemado todo alrededor del solar y en este punto los vecinos han tenido, mire, que hacer rondas improvisadas, rondas improvisadas. Vea usted con sus machetes, han tenido que bañar completamente de agua y en este solar, donde usted escucha cómo truena la llama, es aquí donde está el incendio en este momento amenazando estas viviendas. Aquí los vecinos pues están de correr con mangueras, con todo lo que pueden para poder sofocar y controlar esta situación que se ha salido de las manos y que amenaza a otros vecinos. Vea usted cómo van a la carrera con mangueras, con los tanques de agua que ha traído la alcaldía, con machetes, con cualquier cosa que le sirva para poder controlar el incendio porque las llamas ya están cerca y ya se ha quemado la primera, una pequeña y humilde vivienda al fondo, mientras que otras han perdido todo a su alrededor porque el fuego las ha abrazado. Continúa fuerte, continúa fuerte el incendio aquí en el sector de Corralitos específicamente, lamentablemente pues todo se está quemando y es algo que ya ni las autoridades han podido controlar. Junto a Darwin Rodas, qué gusto saludarles, buenas tardes.